Tres cartas blancas y un as, el viejo juego de la mosqueta. Una carta blanca va a quedar así, quedan dos blancas y un as que va a ir al medio, clarísimo, al medio. Mira, pregunta, ¿está acá arriba o está abajo para arriba? Arriba, no, arriba no está. Tienes que estar atentos porque esto pasa muy rápido. Fíjate, en el medio, la saco del medio, la pongo acá arriba, esta o esta, ninguna de las dos porque es la que está acá. Voy a repetir una vez más, mirá. Vamos a hacerlo de otra manera mejor, vamos a hacerlo así, lo vamos a poner abajo. O sea que es clarísimo que está acá abajo. Si lo paso para arriba, es muy claro que ahora está acá arriba. Pues acá tú no puedes perder, tienes que apostarla de acá arriba, pero pierdes porque no está de aquí. Y en realidad no está ninguna de las que están acá porque es la que tengo acá. Sí, voy a hacer una última vez, mirá. Voy a dejar una carta blanca así, que se vea. Blanca, dos blancas y las de esta. La pregunta, ¿cuál es la distinta de las tres? Creo que la de allá. La de acá en realidad es esta. Sí, es la distinta porque lo que tengo aquí, mirá, son tres haces. Oh, muy bien, muy bien. Tú también puedes hacer magia, es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición. En bande... 6, 6, 6, 7, 8. 7, 12. 5, 9, 9, 9, 10. 7, 12.